De San Juan Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Y ya estaré lejos de aquí Y ya estaré lejos de aquí Y ya estaré lejos de aquí Bésame, bésame mucho Bésame.